Hola, hola, ¿cómo están? Espero que bien. Soy Alvin y hoy les voy a enseñar a hacer sopa de pescado, calzado le llamamos nosotros, pero otras personas le llaman pescado, torta de pescado, pescado en huerto, pero hoy lo voy a hacer en masa, como lo hacen en Oriente, porque yo no soy de Oriente, entonces de un lugar a otro cambia la manera de cocinar, pero como me lo pidieron, yo lo voy a hacer envuelto en masa, entonces aquí tengo el pescado, este pescado es tilapia seca, decidí hacerlo con tilapia porque la verdad que este no tiene mucho tiempo de estar salado, lo compré en el mercado, las señoras que ven el pescado fresco, cuando ellas no lo terminan lo ralean así y lo salan, no tiene mucho tiempo, entonces este su sal no está muy concentrada, en cambio el otro pescado, el bagri y todo ese, ya tiene mucho tiempo y como yo vivo muy lejos de la costa, no puedo ir y compro el pescado así recién salado, entonces opté por hacerlo con este, la verdad que este es el pescado que yo he consumido más que el otro tipo de pescado que es mareño, este no es de mareño, es de agua dulce, entonces lo vamos a hacer con este, lo primero que yo voy a hacer es cortar las porciones, en este caso la cabeza la podemos cortar, pero siempre se la vamos a poner porque se dice que el sabor está en la cabeza, entonces yo voy a cortar la cabeza, pero la vamos a utilizar siempre, bueno yo terminé de cortarlo, es que piezas así, este le corté la cabeza con una parte de carne, así lo he dejado, no se siente que cortarlo así como está, seco, es muy duro, hay que ponerlo a remojar primero y luego lo cortamos, y por este otro lado aquí está todo lo que le quité, lo que no se va a utilizar, la cola y todas esas cosas se las he quitado, entonces ahora lo que vamos a hacer es ponerlo en agua, yo tengo aquí un recipiente con agua, en donde lo voy a sumergir, esto es para sacarles el exceso de sal, pero si usted lo quiere hacer más rápido, lo puede hacer en agua caliente, hace un año hice una receta de, de pescado envuelto, pero lo hice solo con huevo, como yo estoy acostumbrada a comerlo, y lo hice de bagre, esos bagres yo sentí que ya tenían demasiado tiempo de estar salados, entonces yo lo hice en agua caliente, para que le salga el exceso de sal, en este caso como yo sé que no tienen demasiado tiempo, lo voy a dejar solo en agua normal, lo voy a cambiar dos veces el agua y luego después ya los puedo forrar, entonces lo voy a dejar así, como por una hora por ahí así, cambiándole unas dos veces el agua, entonces lo dejamos, bueno ya tengo aquí el pescado, ya le retiré el agua, como les dije lo iba a dejar como por una hora, creo que lo dejé más, como hora y media, y le cambié el agua, ahora lo que hice fue que lo dejé escurriendo, y le estoy terminando de secar con una servilleta, o con una manta puede ser, porque lo vamos a freír así como está, cuando se hace solo con huevo, pues la modalidad es diferente, porque así como está se forra un huevo, y se hace la torta, en cambio aquí hay que freírlo primero, y luego se forra, entonces ahorita que ya lo tengo así sequito, lo voy a poner a freír, yo tengo la cacerola aquí con el aceite, ya está caliente, voy a poner el pedazo a freír, y ¡Gracias! 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 Es masa sólo que esta seca Es lo mismo Entonces yo gordo Tengo Ahorita tengo una taza pero no se si voy a utilizar mas Puedes ocupar más La voy a ir brisciendo Tengo cuatro huevos Y tengo aquí la mitad de aquí un chile un tomate la mitad de una cebolla pequeña un ajo Tengo especias Pimienta negra cocomRP y tengo achote Esto lo voy a licuar para darle sabor a la masa para sazonarla más con sabor Entonces esto yo lo voy a licuar ahorita con las especias y el hachón. Lo voy a cortar en trozos grandes. Y ahorita lo voy a colocar en la licuadora. Bueno, voy a colocar lo que ya he picado en la licuadora. Voy a poner las especias, pimienta negra con comino. Voy a poner media cucharadita. Igual voy a poner achote para darle color. Voy a poner la misma cantidad. Voy a poner agua, pero va a ser una mínima cantidad. Solo para que tenga movimiento la licuadora. Porque no queremos que salga espeso, no muy líquido. Bueno, ya he licuado. Lo pongo en un depósito. Lo vamos a reservar mientras batimos los huevos y hacemos toda la mezcla. Entonces lo reservo. Bueno, ahora voy a batir los huevos, pero primeramente voy a separar las yemas de las claras. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Cracias! ¡Suscríbete al canal! Cuando ya lo tengamos a punto de nieve, vamos a incorporar las yemas. Bueno, ya el huevo ya está batido, yo voy a empezar a mezclar la harina con el huevo. ¡Gracias! Aquí también voy a ir mezclando lo que licuamos para el sabor. Voy a agregar más harina más seca. Media taza más he colocado. Voy a agregarle sal también. Voy a poner poquita. Veamos que el pescado trae sabor a sal, pero lo que es el envoltorio nos va a salir un poco simple. Entonces hay que ponerle sal poquita. Se tiene que ir bien disuelta. Está amasada. Si queremos usar las manos, usemoslas. No les tengamos miedo a usar las manos. Que al final de cuentas esto es bien cocinado. Voy a colocar agua un poquito más, para que tengamos la textura que nosotros queremos. Vamos, vamos. pues lo voy a dejar así ahorita lo que tiene la harina más cerca o la masa de maíz que con al momento se va secando se va absorbiendo el agua y se va poniendo más dura la masa pero yo lo dejo así y si lo veo necesario le pongo un poquito más ahora lo que hago es que agarro el pescado y lo vamos a forrar yo la piel no se la quito no tengo problema con la piel se la dejo entonces yo hago que lo forro por ambos lados y lo llevo a la cacerola ya tengo el aceite caliente entonces vamos a empezar un poco más Con la ñatura primera, la saco y le doy vuelta a la que ya tenía aquí. Bueno, ya terminé de forrarlo. Aquí las tengo ya listas para echar a la sopa. Y de la preparación que hicimos, solo eso me sobró. Hay personas que aquí hacen, como quien dice, la lavadura. Y esto lo echan a la sopa para espesar. Es lo que nosotros queremos y no lo dejamos nada más así. Es de edición nuestra. Bueno, ya tengo aquí la olla con el agua que voy a utilizar. Yo voy a hacer sopa. Porque algunas personas hacen sopa y otras personas que lo hacen como en salsita, como guisado. En poquito líquido, en salsa de tomate. Pues nosotros estamos acostumbrados a hacerlo en sopa. Pero usted lo va a hacer como usted le pareja. Si usted está acostumbrado a hacerlo guisadito, lo va a hacer guisadito. Y si no, va a hacer sopa. Entonces yo voy a hacer sopa. Tengo tres litros. Está por aquí. Esta es la cantidad de agua que voy a utilizar y la voy a poner a herdar. Aquí tengo el resto de ingredientes que vamos a utilizar. Esto ya sería para lo que le vamos a poner a la sopa. El agua, ¿verdad? Entonces yo aquí tengo tres tomates, la mitad de un chile verde, la mitad de una cebolla, dos ajos. Tengo media cuchara, una cucharadita de pimienta negra con comino. Y tengo una cucharadita de achiote que es para darle color. Todo lo que está en la tablita, esto lo vamos a licuar y lo vamos a colar a ponérselo a la sopa. Y aquí tengo las demás verduras. Tengo la mitad de un repollo pequeño, dos papas y tengo una zanahoria. Hay personas que se multiplican por la zanahoria, que si la lleva o no la lleva esta sopa. Yo le voy a decir una cosa. Si a usted le gusta, póngaselo. A mí me gusta la zanahoria. Yo se la pongo. Es muy importante comer zanahoria. Hay que comerla como sea. Y también tengo un tallito de apio que a mí me gusta ponérselo y se lo voy a poner. Entonces eso es lo que vamos a utilizar. Ya el agua ya la tengo hirviendo. Ahorita lo que voy a hacer es colar lo que ya licuamos. Yo prefiero colarlo para que no salga todo esto. Al final de cuentas lo que queremos es su sabor. Eso va a pasar a través del colador. Bueno, yo lo termino de colar y voy a pelar mis verduras. Bueno, yo voy a colocar la verdura. La voy a poner toda de una vez porque esto no va a tardar. El repollo lo corto así para que si no queremos las hojas volando, no nos queda porción con el corazón. Ya van las porciones de repollo. El pescado lo voy a poner enseguida. Porque como ya está frito, entonces ya no necesita cocinarse tanto. Prácticamente ya va cocinado. Entonces ahora voy a poner aquí encima las tortitas de pescado. Porque no queremos que se nos vayan a deshacer. Pues yo voy a poner aquí encima. Esa es. Las tortitas. Y el poquito de masa que nos sobró de lo que envolvimos, se lo vamos a poner aquí. Si queremos que nos quede más espeso, entonces yo lo voy a poner ese poquito. Con la cuestión de la sal, vamos a esperar que despida el sabor, para ver si el pescado va a salar la sopa y si no la sala demasiado y le falta, entonces le vamos a agregar, entonces yo lo voy a dejar así y luego lo voy a probar. Ya le probé la sal y si le faltaba sal, como les dije el pescado no estaba con sal concentrada, entonces yo le he puesto sal aquí a mi gusto y le puse una cucharadita más de achiote, hasta que quedara a gusto mío, el color verdad, eso solo es el color. Y le voy a poner sazón completo, voy a poner una cucharadita y media, si usted usa consomé, le puede poner consomé, que es de su preferencia. Pero voy a poner sazonador completo. Y lo dejamos otro par de minutos. Bueno la sopa ya está, ya probé las verduras, ya están blandas, las tortas ya se ve que ya se cocinaron, que prácticamente ya estaban cocidas, pero ya soltaron su sabor. Entonces ahora lo que vamos a hacer es servirlas. Bueno ya tenemos aquí servida la sopa de tortas de pescado envueltas con masa, listas para disfrutarlas. Esperando que les guste, que si les gusta que me regalen un like, que suscriban a mi canal y si Dios permite nos veremos hasta la próxima. Adiós. Adiós.